Felo, bendiciones, están por ahí viéndonos en vivo en esta noche muy especial. Que tu presencia sea el anhelo de mi vida, yo quiero ser tu voluntad, Señor yo te quiero agradar, yo quiero darte siempre el primer lugar, solo a ti. Yo quiero darte siempre el primer lugar, si tú eres el rey, el rey de mi vida, el número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el rey, el rey de mi vida, el número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Yo quiero darte siempre el primer lugar, solo a ti mi Dios. Estoy enamorado, mi Señor. Quiero adorarte sin parar, todos los días, que tu presencia sea el anhelo de mi vida, yo quiero ser tu voluntad, Señor yo te quiero agradar. Yo quiero darte siempre el primer lugar, solo a ti. Yo quiero darte siempre el primer lugar. Si tú eres el rey, el rey de mi vida, el número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el rey, el rey de mi vida, el número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Yo quiero darte siempre el rey, el rey de mi vida, el número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el rey, el rey de mi vida, el número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el rey, el rey de mi vida, el número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el rey, el número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el rey, el número uno en mi corazón. Si tú eres el rey, el número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el rey, el número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el rey, el número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el rey, el número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el rey, el número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el rey, el número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el rey, el número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el rey, el número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el rey, el número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el rey, el número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el rey, el número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el rey, el número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Te lo dejo amar a Dios Te lo dejo amar a Dios Mi vida, mi sustento Mi fuerza, mi esperanza Todo se lo dejo a Él Y todo se lo dejo a Él Y se lo enseña mi hermano Todo se lo dejo a Él Y cansa mi familia Y con todas mis canciones Todo se lo dejo a Él Gracias a Dios Por tanto amor, gracias Señor Y eso es Misión Santa Sin fronteras Sin fronteras Sin fronteras Se fue Misión Santa Bendiciones a la familia Y todos los que hoy Están presentes Gloria Señor ¿Viene esto? Algo bonito Para Escúchalo Escúchalo mi hermano Algo bonito Díselo Eres tú Eres tú Eres tú La única razón De mi adoración Oh Jesús Oh Jesús Eres tú Eres tú La esperanza Que Andes de entender Oh Jesús Confío en ti Me has ayudado Tu salvación Me has regalado Hoy hay goza En mi corazón Y con mi canto Te alabaré Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Te alabaré Vivo en Jesús Gracias Padre Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Te alabaré Te alabaré Mi buen Jesús Escúchalo mi hermano Confío en ti Me has ayudado Tu salvación Me has regalado Hoy hay goza En mi corazón Y con mi canto Te alabaré Te alabaré Te glorificaré Te glorificaré Te glorificaré Te alabaré 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 Mi buen Jesús 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 Amén Amén Hayden Pues por ahí está el hermanito Bendiciones al hermano Lo animamos de corazón También a toda la familia A los familiares Que están radicados En la Unión Americana También a nuestra hermana Julia Que está en Houston, Texas A nuestra hermana Silvia Que está en Houston, Texas Nuestro hermano Cruz Que está en Atlanta A nuestro hermano Dionisio También está en Atlanta Bendiciones a ellos A los hermanos A la familia A nuestro hermano Esteban Bendiciones a mis hermanos Les deseamos Lo mejor allá En la Unión Americana Así que también Mis hermanos Agradeciendo a todos ustedes Por haber venido En esta noche muy especial Ya con este tema Nos despedimos Muchísimas gracias Que Dios quede Con todos ustedes Y pues que Se vayan llenos De bendiciones mis hermanos Porque eso es lo principal En esta noche Así que Vamos a ir cantando Una hermosa alabanza Que por supuesto Lo cantamos Con todo nuestro corazón Y se lo dedicamos A nuestro Padre Celestial Esto viene y dice Así Así Y con esto Nos vamos a despedir Con todos ustedes Que Dios los bendiga A todos Que la paz del Señor Que el Espíritu Santo Quede en cada familia Vamos a cantarlo En esta noche Mis hermanos Cantalo con todo tu corazón Y con los padres Díselo Que el Espíritu Santo Que el Espíritu Santo Eres un amigo Eres un amigo Que el Espíritu Santo Que el Espíritu Santo Eres un amigo Abrazame Escucha eso mi hermano Díselo Tus enemigos se levantaron contra mí Y dicen para mí no salvación Tus enemigos, tus enemigos se levantaron contra mí Y dicen para mí no salvación Espíritu Santo, ayúdame, te brindó Espíritu Santo, eres tu amigo Tus enemigos se levantaron Espíritu Santo, ayúdame, te brindó Espíritu Santo, eres tu amigo Abrázame ¿Por qué te perdes el Señor? ¿Por qué te perdes el Señor? Hay momentos de lucha Pero yo soy el poderoso gigante que va delante de Dios No hay por qué te perdes el Señor Ayúdame, Espíritu Santo Tus enemigos se levantaron para mí Y dicen para mí no salvación Tus enemigos, mis enemigos se levantaron contra mí Y dicen para ti no hay solución Espíritu Santo, ayúdame, te brindó Espíritu Santo, ayúdame, te brindó Espíritu Santo, eres tu amigo Espíritu Santo, ayúdame, te brindó Espíritu Santo, eres tu amigo Tu suene a ti Es la música con esa adoración El poder trompicar Goza a ti mi hermano Y ahora bendiciones para todos ustedes hermanos Que Dios quede con todos ustedes Nos animamos de corazón a seguir adelante en la obra del Señor Este es el canal número uno Lleño de la frescura De Misión Santa So, gracias Y aquí son mis hermanos Nos vemos en una próxima